Me vestí como mirando mi forma de ser Para que me mires, siento que podría ser Tantas cicatrices no se ven pero sí están Son muchas las cosas que tendríamos que hablar Sabes llamaba para acordar Dame esa broma de la gente decente Sabes llamaba para acordar No podría estar mejor que hoy Dejemos nuestras ropas acá Dice tantas cosas que ahora se me devuelve Abriré los ojos y así sigo soñando Las personas no cambian, no cambian Vivir solo es morir lentamente Yo lo seré mejor, tú mejor Vivir solo es morir lentamente 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 ¡Viva! 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 Gracias.